Todo mundo en gran pareja, iniciamos con una manja tan guapa Todo mundo, ahora vamos a bailar, vamos a rozar Uno manjatero, viene a motivar, una mano arriba, vamos a gritar Hue pan, hue pan, manos arriba, andas bailando Uno manjatero, viene a motivar, la pena de guapa Vamos a rozar, como tirote, sale, 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 ahora Un día, un día, un día, sale Esta es la frecuencia de Jotam, Jotam punto ocho TV Juro cabezón, 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 ahora Bacalborito, esta noche, San San Manhattan Los niños, 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 dios, para la bandita Sí, ahora Hue pan, hue pan, manos arriba, andas bailando Uno manjatero, viene a motivar, una gera, una gera Vamos a rozar, como quívate, como quívate Dale, dale, dale ¡Órale! ¡Qué bonito! Dale, mi hermoso Jimé Hermoso Jimé Sabor Señor Ahora Vino con la voz Con la voz de vos Pichamaco Pichamaco Ven desde que vinieron Esquivados Hoy Saben Andar En grises En manos Toman La banda La arma Bajatean Fue pan Para mi chula chulas María Mendoza Ahora David y Chula En las noches Todo confirmado Cinco de octubre Su TV Manjaldas Insano Serrita Emilio Esquilo Todo el mundo invitado Emilio Esquilo Cinco de octubre Su TV Puebla Ahora ¡Ahora! Todo el mundo arriba Vamos a bailar Vamos a gozar Uno por cantar Llena a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar ¡Gue pan! ¡Gue pan! ¡Gue pan! ¡Ahora! ¡Finaldo! Vigo Pélicenciado Licenciado Pantelma Gracias Chaparritos del Sabor Roma Caliente Gracias Emilio ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Viene Chicagas! ¡Viene Pochicagas! ¡Viene Pochicagas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Gue pan! ¡Esta noche! ¡El monso carita! ¡JC! ¡El monso grita! ¡Intensado de sus mochinas! ¡El seco Puebla! ¡Dalo a Camila! ¡Dalo! ¡Algún agrivo que siga trabajando! ¡Vamos a ver! ¡Sabor! ¡Eh! 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 ¡El bombosísimo! ¡Esta noche! ¡En Chicagas! ¡Amorrasi! ¡Siempre bajaderos! ¡Siempre bajaderos! ¡Siempre los primeros! ¡Ahora! ¡San! 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 ¡Guezo de la bebe! ¡El amor bolillo! ¡El cagón de Mickey Chunis! ¡De parro el estupo! ¡El X! ¡El X! ¡Cuantos! ¡La usos! ¡María! ¡Vamosos! ¡Y cargas! ¡Unos a gozar! ¡De acuerdo! ¡Siempre bajaderos! ¡Siempre bajaderos! ¡Siempre los primeros! ¡Ahora! ¡Saboros! 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 ¡Soros! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ojitos! ¡Oye, para! ¡La banda que quiere! ¡La salsa del mundo cruel! ¡Odo, lo ponemos! ¡Odo! ¡Udo, cabecos! ¡Udo, cabecos! ¡Udo, cabecos! ¡Udo, cabecos! ¡Udo, cabecos! ¡En contra de Chocolín! ¡En contra de Chocolín! ¡La banda manjatera! ¡Ajo! ¡Qué bonito! ¡Todo mis canales! ¡Todo mis canales! ¡Vamos arriba! ¡Valas bailando! ¡Pero manjatero! ¡Vienes motivando! ¡La era de Agropan! ¡Vamos a regresar! ¡Motivate! ¡Motivate! ¡Sales! ¡Ahora! ¡Sue! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Váganla! ¡Así bonito! ¡Ajo! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Esta noche! ¡Vamos, mayordados! ¡Venido Dios! ¡Emmanuel Giloteper! ¡Vanile Mateo el sueco! ¡Ven es laia! ¡Imam! ¡Va Mateo Rocio Aquino! ¡Larguía Manichur! ¡El Pegaso! ¡Todo mundo arriba! ¡La mayordomía el Dino de Dios! ¡El Barrio Giloteper! ¡Ahí nos vimos! ¡Sí! ¡Vanile San San! ¡Amanecimos chupando allá! ¡No manches! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos, diciendales! ¡Vamos a motivar! ¡La banda majatea! ¡Ven es la guitarra! ¡Ven! 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 ¡Ahora! ¡Ven vamos, chicos! ¡Este lado del sabor! ¡El Mayor Novo! ¡Egón y Sembolito! ¡Ven! ¡Vito Víctor Falco! ¡La Cumbia Cabacha! ¡Y la podemos salir en sur! ¡Ya nos acompaña! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ven! ¡Fantaman y Sembolito! ¡Vamos! ¡Llegamos a mesnos sin amor! ¡El vamos sonoro! ¡Loca enamorado! ¡Logie Beto Chilo! ¡Rosa loca! ¡Marina Celero del Sabón! ¡Lamos zapato! ¡El Mosanyi! ¡O los sueles bubas! ¡O en diciembre! ¡Un cambiecito Barbosa! ¡En este momento, amigos míos! Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV